El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, sigue en su cargo, afirma Edgar González Atarain, secretario del Ayuntamiento. Dijo que el jefe policial está trabajando de manera completamente normal y sobre algunos cambios que se dieron en su oficina, argumentó que se debe a gustos personales del mismo funcionario público y no a que la abandonó. Está normal, no hay nada, ya no es la primera vez o no es la primera ocasión que sale un rumor de cambios. Yo incluso a veces lo he visto en las redes, también he dudado porque lo he visto en las redes, pero no he tenido comunicación con el alcalde en ese momento y no lo sé, pero en este momento ya tengo la información del día de ayer que yo les dije que hablaba con el alcalde. Efectivamente, como él lo dijo, no hay nada, no hay cambio, todo sigue normal. Sigue en la dirección Simón Malpica, ¿cómo está? Sigue Gagiola como secretario, no hay absolutamente ningún cambio en ese sentido. Ah bueno, él hizo unos cambios ahí en su oficina, porque también yo le pregunté, yo incluso vi unos videos, me dice, lo que pasa es que estoy sacando cosas que ya no voy a ocupar, que son pertenencias mías y que quiero remodelar y pintar. González Atarain adelantó que probablemente sí haya cambios, pero serían en la dirección de ecología donde se estaría dando un enroque. Quizás, quizás, más delante el tema de ecología por un cambio, no porque la vayan a despedir, sino que hay un cambio ahí donde, un enroque, es un enroque como se han venido dando algunos otros enroques, pero no hay nada en puerta. Respecto a que el director de evaluación y enlace rural, Jesús Antonio Ramírez Patiño, presentó este martes su renuncia a decir del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el secretario del ayuntamiento se dijo desconcertado y mencionó que el titular todavía sigue al frente de esa área y descartó que cualquier cambio que pudiera darse tenga relación con los resultados de la la elección de síndicos y comisarios en donde la planilla morada ganó cinco sindicaturas.